Alex. Así es. Así es. Oye, hablando de Día de Muertos y hablando de seres que, pues, desafortunadamente se fueron en un momentazo y se fueron construyendo cosas y se fueron haciendo lo que más amaban, en este caso, un programa de televisión. Cuando se fue Magda Rodríguez, yo creo que todos nos impactamos muchísimo, ¿no? Era una noticia de esas que no te esperabas porque era una persona muy vital, siempre muy también muy constante para dar entrevistas, siempre estaba con muchas ideas y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer aquello, ¿no? Y aparte estaba todos los días en la tele, ¿no? Era parte de hoy y no nada más como productora, sino que también estaba al cuadro muchas veces, ¿no? Cuando tenían invitados y así, cosas especiales, ahí estaba y pues no tenía ninguna enfermedad, entonces sí fue como muy sorpresivo. Andrea Escalona contó cómo se enteró de la muerte de Magda Rodríguez. Este primero de noviembre se están cumpliendo dos años del lamentable fallecimiento de la productora. Andrea Escalona, su hija, está viviendo una de las etapas más bonitas porque además en este momento pues está embarazada. En el marco del Día de Muertos de este 2022, la presentadora se sinceró sobre la ola de emociones que sintió al colocar por primera vez un altar en honor a su mamá. Para comenzar, contó que cuando se cumplió un año del fallecimiento no puso una ofrenda porque todavía estaba atravesando por su proceso de aceptación. Pero este año sí lo hizo, pues considera que será una buena manera de acercar a su hijo con su abuela. Por primera vez empecé a poner la foto, pedí que me llevaran unas palmas, velitas, le puse su champán que tanto le gustaba, su tequila. No es que se le recuerde específicamente porque creo que Magda me hace falta todos los días. La pienso a diario, la recuerdo siempre. Pero por primera vez a mi manera hice un altar porque no era de hacer altares ni de poner nada. Es un proceso bien complicado, creo que solamente la gente que ha vivido una pérdida sabe más o menos cómo está el rollo. Magda se fue un primero de noviembre y en dos años ha sido como un parpadeo, pero han pasado tantas cosas. Conocí a Marco, viene mi bebé. Durante la misma entrevista recordó cómo vivió el trágico día, ese primero de noviembre del 2020, en el que su madre perdió la vida. Como nunca antes, explicó que durante todo ese mes de octubre pasó por una fuerte depresión y aunque reflexionó sobre la situación que estaba atravesando, no entendió el origen de su problema hasta que murió Magda. De hecho, contó que sin saberlo quería pasar la noche con la productora, pero ella accedió porque tenía miedo de tener COVID y de contagiarla. El día anterior no había podido descansar del todo bien. Todo octubre de hace dos años para mí fue malo. No sé si creas que en esto, pero que las almas presienten algo y yo siento que Magda, como mi alma gemela, yo todo octubre estuve muy triste. Y dice que cuando llegó al lugar, después de que la empleada le dijera que no se levantaba y que estaba en su cuarto y que después de esta terrible noticia ya llegó y todavía estaba tibia. Hoy estamos mañana, quién sabe y literal yo lo vi de una mujer que estaba fuerte y que estaba bien. Fíjate que yo creo que cuando tienes una simbiosis tan interesante y tan importante con tu madre, pueden pasar este tipo como un poco presentimientos, ¿no? De alguna manera, porque Magda y Andrea sí eran muy unidas, ¿no? Una vivía para la otra y viceversa. Yo sí creo que en las siguientes entrevistas que yo vi de Andy, después de lo que le pasó, su mirada reflejaba lo que estaba sintiendo. Se notaba que estaba muy triste, que trataba de sonreír porque eso fue lo que le inculcó su mamá como buena productora. El show debe de continuar, pero siento que en el fondo Andy estaba destruida. Pues como es normal, ¿no? Con la muerte de una madre, de un padre, pues sí, en los siguientes programas de hoy, ¿no? Que le tocó hacer, pues sí, se veía bastante triste, lo cual ya no pasa hoy. Entonces la estaba pasando muy mal, como dicen. Y hoy embarazada, esperando un bebé, ¿no? Esperando como eso a Magda le hubiera fascinado, ¿no? A Magda le hubiera fascinado tener a su nietecito. Y pues bueno, yo creo que ahí la seguirá cuidando a Andy Escalona. Por ahí a andar Magda cuidando a su hija como siempre lo hizo. Qué historia. Una linda historia de amor entre una madre y una hija, definitivamente. Estamos completamente en vivo y ¿qué mensajes hay? Sí, saludos y abrazos, aunque no me hayan saludado por mi cumpleaños, dice Arturo. ¿Cuándo fue tu cumpleaños, Arturo? Bueno, hola Arturo. Felicidades atrasadas, ¿no? También se vale. La mirada de tristeza se le notaba, dice Marlene Reyes. ¿Qué opinan de que el Ixia iba a estar en Masterchef? Pero se fue a la máscara. Creo que hizo mal la máscara, se fue ahí en Masterchef. Hubiera tenido más exposición, dice Marlene. Bueno, pues sí, porque aparte de que está debajo de una máscara, la sacan en el primer programa donde aparece y tiene cinco minutos. Su único momento de exposición fue ese, ¿no? Cuando le vimos la cara y entonces al otro programa ya no va a estar. El Masterchef pues hubiera estado todo el programa mínimo. Ya si la sacan el primero o el segundo, pues hubiera sido mejor regreso. A lo mejor lo que quería es que Televisa la desvetara, ¿no? Quería que la puerta se abriera. O sea, pagó el precio. Sí, yo creo que era lo que quería, que la puerta se volviera a abrir de alguna manera y la desvetaran. ¿Quién la vetó? ¿Luis de Llano? ¿Por la telenovela de década? Sí fue Luis de Llano, ¿no? Creo que fue el que la vetó. No me acuerdo de la historia. Sí. Me dio recuerdo, pero no. Según yo, ella ya no pudo regresar por un problema de salud. Ella estaba siendo la protagonista de Década, la beta, y es cuando ya se va a otras televisoras, incluyendo, ha trabajado en Venezuela, ha trabajado en Azteca y también, por supuesto, en Telemundo. Sí.